La Navidad es una copla de Navidad que se canta el 25. Antiguamente la cantaban solo los hombres, pero ahora la cantan las mujeres. Esta canción es solo de Vera de Moncayo. Se ha hecho una adaptación musical que después la tocará el grupo Boina Moncayna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!